¡Vale! Si es verdad, lo de una cosa es el inquiridioso. ¿Dónde están Antonio? Y... ¿Y Sergio? ¿Sergio? ¿Sergio? ¿Que no te ha gustado el modelo, no? Mío. No ha gustado. Vaya, yo sé que porque lo habíais hecho entre vosotros dos, Antonio todavía no ha entrado. No sé si te va a entrar ahí. Sí, sí. Antonio también. Vale. Si, tenemos que entrar en el carro. Pues... Lo que sí os digo, con respecto al juego, cómo está hecho el gráfico, que podíais haber puesto gráficos con giros, con cosas, con movimientos de los gráficos, ¿vale? Y... No está mal lo que habíais elegido de poner, como una estructura diferente, pero sí me gustaría que os pusiese una estructura diferente, el nombre lo quitara y así, quitara lo de la gallina, el dibujito de la gallina, y todos tuvieseis a la izquierda el nombre. Pero es como una estructura que todos tuviesen... Lo otro... Lo otro, más o menos, pues lo podéis poner... Pues lo podéis poner así. Y luego, en lo de materialidad y eso, por ejemplo, en el material está claro que hay material convencional, que no hay ningún problema, en edad siete años, pero en edad siete años sí podéis poner el porqué para más de siete años, o para más de siete años, la intensidad. O sea, con un poco explicarlo. Y no tenéis que poner material, edad y tesura, sino que ya está reflejado. Ya hemos criticado tu manera, Arturo. ¿Sí? Eh... Muy bueno. Parece que han hecho los vídeos. Que por cierto, no sé si visteis el vídeo de ayer, pero se oía bien, ¿no? ¿Alguien lo ha visto? ¿El vídeo de ayer? ¿Tú lo has visto? ¿Se oía bien? Sí. Vale. ¿Eh? Mira, es que yo vi lo de que se me queda calva, pero sí me salió. Ah, claro. Bueno. Espera que consuelves algo. ¿El qué? 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 Bueno, ya está. Pues ya está. Eh... Pues si queréis empezar, dejamos ya. ¿No? ¿No? Venga. A explicar, Carmen. Bueno, vamos. Vamos a jugar a la gallinita acera. ¿Hace falta que expliquemos cómo se juega? Sí, sí, sí. Pues hay un alumno que se la queda en el centro, es la gallinita, se tapa los ojos y le dan tres vueltas mientras cantan una canción. ¿La canción no sale carne? ¿Cómo es? No, es que no me la sé. El niño decía que se le ha perdido un aguja y le da tres vueltas y la encontrará. Exacto. Bueno, eh... Intenta pillar el que tiene el ojo tapado y tiene que pillar a la gente. Si lo pilla, consigue un punto. Si... Si lo pilla y elimina quien da dos puntos. Y se cambia los roles y sigue. Y una cosa, así es como habéis visto que se juega tradicionalmente al juego de la gallinita ciega? Eh... Buena vez. Que era con las manos. Que era con las manos, pero lo hicimos demasiado fácil. Entonces... Vale, no, no. Si yo es que... Nosotros hemos visto, mira, como lo explicamos, pero con las manos. Sí, sí, no. Pero si es que... Es solamente una dificultad. Eh... Es que quería comentar una cosa con respecto... Con respecto a este juego. Es muy... Este juego, eh, que se juega toda la vida desde hace cientos de años, de toda la vida. Como creí yo. Entonces... Yo cogí una vez un libro y busqué la gallinita ciega en el año como 1725. Y explicaban el juego. La gallinita ciega, tal, tal, tal. El juego, básicamente, era para intentar ligar. Así. Entonces, todo el juego era que le daba vueltas y no sé qué. Y era ver quién le daba besos a la chica o el chico que estaba... Que estaba con esa puerta. Y luego... Y luego, al final, también era el que perdía o el que yo no sé qué. Una prenda se quitaba. Yo no sé cuánto. O sea... Una historia. Una historia del juego. Y yo pensaba... O sea... Y sobre todo... Eh... Que era una cosa de esas como de 1700 o por ahí. Ves tío todo. Era una cosa muy rara. Pero... Vaya, me molestió. Me hacía mucha gracia ver... Que todo era el tema... Pues este era el típico juego de adolescentes como para contactar con... Pareja. Pues ya está. Bueno, pues... Nos vamos a dividir en dos grupos. Eh... Corazones. Lo digo por lo de edad siete años, ¿no? Que en aquella época no se nace... No es lo suyo. La idea no era eso. Bueno, los niños hoy en día... No empiezan a... De nada más a todos, eh. No es lo que hubiera. Los corazones y las picas... Eh... Este cuadrado... Era... Y... He dicho... Corazones y picas... Rebole... No... ¿Otro? ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, saludos! ¡Este, nos sigan mis compañeros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!